hola muy buena gente qué tal cómo están acá el de j y llegó el día cuando bayron acá quiere entrar en el mundo les vengo a decir que nuevamente llegamos a hacer tiradas sinceramente creo que tengo muy poca esperanza lo digo desde el ya lo digo desde el vamos vamos a hacer tiradas por funes que ya verán que más o menos andaríamos por las 70 tiradas o ya estuve viendo y literal tengo por ahí de 70 tiradas en todo caso o más o menos así que bueno vamos a ver qué onda o sea el panorama no es bueno no es bueno venimos del último banner de arlequino que también nos gastamos todos y para que sea una idea tenemos cero de pity y 50 50 activo o sea si nos llega a salir furina es una locura furina que como verán ya la tenemos pero buscamos acá tenerla un poquito más para esos niveles de constelación así que por favor yo es una tontería pero tengo ese sueño de tener a furina constelación 6 como lo dice con casos haciendo free to play vamos a ver qué onda gente vamos a empezar ya con lo que es este este vídeo de tiradas mucho texto lo sé pero bueno quería creer que es una situación importante en la que vamos a ver ahora mismo si me salen la primera o sea no sé me vuelvo loco se lo digo así que es imposible prácticamente ok bueno ya hemos hecho tiradas por furina muchísimas de hecho para aquel que no conoce para que están teniendo acá les voy a dejar ese vídeo de tirar de furina también en la descripción porque es una locura es una locura todo lo que hicimos pero bueno en este momento la verdad que como estoy en el estado de mi cuenta sinceramente no puedo hacer más que esto literalmente dependo de los eventos y de justamente jugar diariamente bueno tenemos a los área por acá que es el primer personaje que no sale no sé si no se está haciendo mucho o no sinceramente nos vendría bien que nos salgan varios personajes por justamente esto de acá así vamos canjeando más tiradas pero bueno seguimos por acá yo sabía que esto iba a pasar yo yo es que yo lo había dicho tengo que fijarme el tema de las armas porque si no va a estar en pleno vídeo y me voy a olvidar pero bueno haber un cortecito rápido me pongo a hacer inventario y vemos qué onda porque acá si no no se puede seguir bien continuamos luego de haber dejado unos pares de armas medio como que toda esa tensión que tenía se fue pero tranquilo que estoy muy al tanto de lo que puede pasar y bueno 20 tiradas vamos yo ya lo dije yo se lo advertí lo más probable es que no tengamos nada muchachos y lo más probable es que nos vayamos sin nada pero bueno que sea ir sumando quizás para natlan no sé qué tal la siguiente versión lo estábamos debatiendo y la verdad que sinceramente no sé qué harán o sea ni idea pero bueno no tenemos mucho más por acá vamos a saltar esto bien vamos por la tira número 30 en donde tampoco tenemos nada yo la verdad que ya lo dije la esperanza no no se pierde la del otro van es la sea wine lo que pasa que sea wine no es que me vendría mal pero tampoco es un personaje guío fue a qué locura me dan o el que también ya creo que la tengo al máximo de que me van a dar más puntos y sin más pero bueno el otro lado la verdad que mucho para hacer sinceramente acá mira tan gracioso el tema pero no sé ya he hecho la misión de suave y me parece que tengo un gameplay gracioso interesante y curioso pero bueno tanto a números qué querés tenés a furina acá hijo vamos por acá que tiene número 40 tampoco hay suerte ay 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 qué complicado es muy difícil creer que me va a salir algo sinceramente o sea no tenemos ni el 50 50 asegurado lo más gracioso de esto o sea este vídeo se empezó con el verdadero tengo fe el hijo creerlo este dios el hijo creerlo literal ahora cuando no me va a salir nada ya les digo que yo ya les dije ya se los anticipé el que avisa no es traidor o sea acá tampoco me va a salir nada porque si no estamos celebrando ahora mismo ya está bueno nada la verdad que las espadas las cosas que no salen tampoco son esto si me importa que me salga así ya tenemos una tira más o vamos asegurando más tiradas en base a los distintos personajes que nos vayan saliendo ok pero me salió el gaming que también me gustaría sacarlo que es un personaje que ni siquiera tengo constelaciones me parece ahora me va a hacer el gaming ya lo saben siempre seguro pero bueno a ver te pido una furina y parece que es mucho pedir ok diría yo que tenemos para una tira más diría yo que tenemos para una tira más una última es mejor dicho pero esperanzas nula se sinceramente ya se los digo yo esperanzas nulas y y poco prometedoras sinceramente este vídeo muy triste este vídeo de para atrás no sé ok tenemos seis más vamos a ganar los dos porque si no vamos a ganar los cinco chata no voy a hacer nada con nosotros pero bueno sinceramente lo digo en serio en base a lo que tengo para hacerlo lo más peor es que ésta sea la última tirada que podamos hacer ok quedan 20 días y esto recién salió es verdad es verdad tenemos muchos eventos van muchas proto gemas de por medio por los eventos y cosas así diarias a lo mucho haremos 20 tiradas más tampoco es ninguna locura pero esta es la última tira que vamos a hacer en esta ocasión vuelvo a decir 50 50 activo recién hicimos 60 tiradas no necesariamente acá ni siquiera tenemos nada garantizado pero yo elijo creer muchachos yo elijo creer no sé qué salió si me salió ustedes ya lo vieron yo no tengo ni idea yo me fui no lo vi la verdad que las sensaciones son y viendo el chat que nadie dijo nada me parece que no salió nada pero bueno vamos a ver qué onda ya les digo esta era la última de la que más o menos teníamos para hacer porque la verdad que no tengo ni para hacer cofres es así ya hicimos logros ya hicimos cofre ya ya está ya 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 mucho más no se podía hacer me parece a mí que nos vamos a ir con las manos vacías muchachos más ustedes ya lo saben yo no bueno no tenemos nada no tenemos a no de caer a no de caer que tenemos 20 días por delante no tenemos para hacer exploración no tenemos para hacer logros pero yo le voy a decir lo siguiente aquel que se haya bajado de este barco de este trencito de la felicidad cuando me salga furina y me felicite mira sos un genio sos un crack paciencia yo pido paciencia porque vamos a seguir metiéndole vamos a seguir haciendo cosas o sea qué sé yo en todo caso bueno mal que mal ya les digo no puedo hacer exploración no puedo hacer logros no puedo hacer nada mi vida ahora mismo depende de que venga un evento y me dé 80 millones de tiradas y que me salga 70 tiradas que tenemos acumuladas no significa que nos vaya a salir o no dicho esto vuelvo a descartar muchachos confían siguiente vídeo se lo voy a dejar abajo en la descripción yo me despido por acá con las manos vacías pero bueno con mucho por delante vamos a ver qué onda esto era simplemente el inicio vamos a ver cuántas tiras llegamos a recabar en estos días pero bueno por lo pronto gente espero que les haya gustado y bueno será en otra ocasión será hasta otra muchachos gracias por todo y adiós